¡Buenos días! ¿Cómo están? Por acá, ya arregladitas, señores, saludando por acá. Chicos, yo no sé, yo me hago estas uñas y les juro que a mí me da una rabia. A mí no me duran, yo no sé. O sea, no me duran cuando yo me los hago. Si yo voy para un lugar, sí me duran, pero... Bueno, anyways. Yo siempre trato de no mirármelo para no estar tocándomelo y pelándomelo, porque si me lo miro, eso es lo que pasa. Estoy terminando aquí de editar. Voy a hacer el tomno ahorita y me voy a hacer algo de comer. ¿Y qué me voy a hacer de comer? Ya ustedes saben. Yo soy una caraja que súper... O sea, para el lonche no me hago la gran cosa. Al menos que de verdad se me antoja hacerme algo así. No, el lonche, cualquier cosa. Así que unas arepitas con huevito, quesito, chihui, mantequilla. Yo soy feliz. Hasta que me aburra, obviamente. Pero sí, voy a ponerme a hacer ahorita el tomno. ¿Qué otras cosas les iba a comentar? Ya después de comer tengo que ir a CVS a buscar mi medicamento, porque me queda solo uno de aspirina. Y aprovechando que voy para Walmart, y el CVS está ahí mismo, entonces, para matar los padres de un solo tiro. Entonces, por eso. Creo que me han preguntado mucho que por qué yo tomo aspirina durante mi embarazo. Y yo tomo aspirina porque mi doctor de high risk me lo recomendó. ¿Y para qué te lo recomiendan? La aspirina es bueno. No es de que te va a ayudar un 100%, pero sí un buen porcentaje para prevenir la preeclampsia. Para personas que no saben qué es preeclampsia, sufres de hipertensión, creo que es. Es sumamente peligroso, tanto para ti y para tu hijo. O sea, es peligroso. Súper peligroso. Entonces, nada, él decidió mandarme eso. Al principio yo no quería ni nada. Pero bueno, hay que seguirlo. Algo que también comentaba mucho es que estoy muy feliz de haber tenido un doctor high risk, porque yo sufro de tiroides, ¿verdad? Considerado un embarazo de alto riesgo. Entonces, por eso es que yo voy, por si ustedes se preguntan el por qué yo voy. Estoy feliz de haberlo tenido, porque yo estoy segura que si yo hubiese seguido yendo con mi doctor regular, o sea, mi ginecólogo regular, él nunca me hubiese quitado como tal el medicamento de la tiroides. Entonces, yo estoy demasiado feliz. Yo me he medido mi corazón y todo lo he estado teniendo excelente. Y estoy muy, 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 muy contenta con eso. Pero sí, entonces nada, tengo que ir a buscar esto. Oh, me llegó otro paquetico. Otra aspiradora, chicos. Quiero compartir con ustedes, pero es de la misma compañía. Pero bueno, déjenme, voy a terminar aquí y hacer el tómalo rapidito. Por cierto, chicos, voy a cambiar esto, porque definitivamente no me gusta ese look. Al principio yo como que, ah, se tapa, no sé qué. Pero no, encontré otros que sí tienen la parte de abajo, que es lo que quiero, porque miren en... Bueno, aquí no puse nada, porque aquí van a ir los pañales y toallas y todo eso. Pero miren cómo se dobla, ¿ven? Que por eso es que les digo que quiero la base, porque la base lo va a mantener recto. Entonces, si aquí no tengo nada, entonces siempre se van a doblar y se va a hacer así, que no es la idea. Así que ya los encontré, tengo que devolverlos. Eso ya pues será cuando vaya Amazon a devolver cosas. Cierto, déjenme, lo meto de una vez que lo tengo aquí. Aquí voy a poner todos los pañales, los wipes y todo eso. Estos son grandísimos. Voy a poner este aquí. Y voy a cambiar esto, porque estos son tan grandes. Aquí. Y aquí. A ver, aquí así. Perfecto. Voy a poner más wipes y obviamente pañales. Aquí quiero comprar una maquinita que imprime labels para colocarle el nombrecito aquí a las cosas. No es necesario, la verdad, o sea, no me urge, pero me gustaría como para que a Peter se le haga como más fácil, ¿saben? Saber dónde están las cosas o qué es qué, porque a veces puedo tener como de esto, ¿verdad? Esto es cuando vomiten, se baben, etcétera, etcétera. Y también voy a tener de estos mismos en blanco, pero para bañar al bebé. Entonces me gustaría ponérselo, porque a veces uno se puede confundir. E igual, porque así de esa manera, si pongo la ropita y eso, me gustaría ponérselo, porque entonces así yo puedo saber cuál es de cero a tres meses, de tres a seis, de seis a nueve, y así, ¿entienden? Entonces, sí me gustaría como hacerlo como para facilitarnos la vida un poco. Y, bueno, tratar de buscar algo para que esto no se esté moviendo, porque obviamente queda un poquito de espacio ahí, pero no creo que haya algo tan chiquitico que me quepa aquí, ¿me entienden? Quiero comentar que definitivamente sí me va a tocar llevarlo a devolver. O sea, no lo amo, obviamente se ve horrible, ¿verdad? Pero me encanta de que ahora ni me, o sea, ni me doy cuenta, miren, ¿a ver? Ni me doy cuenta de que tengo eso ahí. Y tengo que tapar incluso las almohadas y todo, porque ella se, ella le encanta acostarse como en esta esquinita a veces. Y, bueno, tengo que arreglar esto, apujarlo un poquito más para acá, porque allá ella casi no, no, pero aquí ella le encanta acostarse, justo en esta esquina. Entonces, tengo que tapar las almohadas y todo. Pero sí, no es lo más bello, pero es lo mejor. Especialmente cuando uno tiene perritos incluso yo estaba pensando, o sea, yo sí definitivamente quiero una alfombra, quiero una alfombra para aquí porque obviamente le va a dar un look totalmente diferente. Quiero una alfombra para el cuarto de nosotros también, porque obviamente le daría un look diferente, pero lamentablemente es difícil cuando tú tienes perritos. Por más que sea, no es tan higiénico y esto ya se me acabó mi primero. Pues si no, es lo más higiénico y lo sé porque yo tengo la escalerita de ellos, ¿verdad? Y la escalerita de ellos tiene como un tipo de fieltro encima y eso es que siempre lo tengo que aspirar y no solamente aspirar porque con aspirar no se le quita como ese olorcito, tienes que lavarlo. Entonces, por lo menos Peter a veces cuando él está haciendo lo del pressure washer yo le digo de una vez que me lo haga, por más que sea se la pasan afuera, a Cora le encanta revolcarse, entonces eso me hace pensar como que de verdad quiero una alfombra. O sea, si lo quiero demasiado, pero, si lo quiero demasiado, pero honestamente no sé, honestamente si una marca me lo envía obviamente lo voy a aceptar, claro que sí. Así como me dijo una señora hater, porque siempre está aquí tirándome hate, que me dice que el bebé va a aceptar todo lo que sea gratis y todo lo que me manden, que me pareció bien chistoso ese comentario, por cierto, porque primero que nada a mí no me envían las cosas gratis porque yo soy caro y me van a enviar las cosas gratis. Yo llevo años haciendo esto, o sea, mi trabajo es esto, o sea, bueno, mi trabajo sí es esto, grabar con ustedes, pero antes de esto mi trabajo era que ya hacé skin, que etcétera, etcétera, ahora pues hago vlogs, pero sigue siendo mi trabajo, o sea, las compañías me contactan para yo trabajar con ellos, entonces no es de que a mí me envíen las cosas gratis porque me lo quieren enviar y ya, sino que me lo envían porque estamos trabajando en conjunto y es mi trabajo, pero bueno, la gente pues ya saben cómo es, lo que le puede dar gusto a la gente y otra cosa con este comentario porque ella siempre, o sea, siempre me está dejando comentarios tirados, lo arrecho, como decía mi bebé es que se le nota que le da rabia de que a uno le envíen las cosas porque siempre es como que ese tipo de comentario ay, tu bebé va a aceptar todo lo que es gratis y otras personas que no podemos, que no sé qué y yo me quedo así como que, o sea, a mí no es que me están mandando esto porque no hago nada con él y bueno, la verdad, lamento que no todo el mundo tenga ese privilegio, yo pues estoy súper agradecida con todas las marcas porque sí, definitivamente nosotros nos hemos ahorrado bastante dinero en comprar cosas para el cuarto del bebé, para el bebé, yo trabajo duro por él, entonces, no es que sea gratis completamente. por cierto, hoy, yo quería hacer el video, se acuerda que les había comentado, pero estoy esperando una respuesta de la compañía de algo antes de poder hacer el video, pero bueno, vamos a hacer la arepita, a mí me encanta cocinar aquí, esta es mi área y es chistoso porque yo siempre dije, yo quiero una isla para poder cocinar ahí, etcétera, etcétera, pero honestamente me gusta aquí porque aquí tengo la estufa y aquí tengo para lavar las manos, cambio cuando estoy ahí es de que tengo que mover las cosas para acá o poner lo que tengo que lavar acá y aparte tengo la papelera aquí también, entonces siempre que voy a botar algo tengo la papelera una vez ahí y por eso es que me gusta como que aquí, ¿verdad? me encanta. Obviamente si tuviese la cocina ahí o si tuviese el lavaplatos ahí, obviamente lo haría ahí también, pero aquí es por la conveniencia, ¿verdad? Por cierto, también quería comentarles que mi idea siempre fue, yo tengo este cuadro aquí, ¿verdad? Que la verdad me gusta también como se ve ahí para que tenga como algo, pero mi idea de este cuadro siempre fue ponerlo aquí, en esta parte, siempre y la verdad me encanta, me encanta muchísimo la idea de ponerlo ahí y obviamente no se me está dando porque es no cocinar o simplemente estar quitando y poniendo, quitando y poniendo porque obviamente cuando tú cocinas el graserío es una cosa de locos, entonces por eso al final yo dije, bueno, lo voy a poner de este lado por esa razón, obviamente yo cocino afuera también, pero no he cocinado afuera es por la razón de que hace demasiado calor, no hemos ido a llenar el gas, el ajetreo de estar saliendo y entrando y saliendo y entrando y embarazada con cosas, eso es lo único que no me gusta, entonces por eso he estado cocinando aquí, pero sí, esta era mi idea de ponerlo aquí porque yo siento que como que es como plane a veces cuando estoy grabando aquí y me gusta esa idea, vamos a ver si termino poniéndolo, todavía no estoy segura de eso porque les digo, aquí también me gusta como para tener algo pero no estoy muy segura y especialmente porque no quiero dañar este cuadro porque ya no hay, creo que fuera diferente si fuese un cuadro que tuviese vidrio y así, pero bueno, quería comentarles porque me acabo de acordar, mientras se hace la arepa vamos a abrirles esta otra cajita de la otra aspiradora que me estuvo enviando la marca Ultenic que por cierto ya voy a prender mi máquina a mí, a mí es demasiado eso y esta es una aspiradora que es muy parecida a la Dyson pero ¿saben qué me gusta de esta aspiradora? que se puede doblar chicos a veces tú estás tratando de aspirar en la cama debajo de la cama y no puedes porque el palo de la Dyson es recto este literalmente o sea lo puedes tener así recto o tú le das al botón y se dobla entonces tú puedes estar miren aspirando metiéndolo por cosas donde tú no puedes meter esto me encantó voy a conectarlo de una vez por supuesto ahí está en la cajita de información yo les voy a dejar el link por si ustedes están interesados en esta aspiradora también miren aquí está esto miren qué cool y esto me encanta o sea el espacio que tiene esto para la basura es otro nivel qué cool que está y bueno también tenemos aquí tienes diferentes opciones ¿verdad? esta opción que esté chévere para los lugares donde tú no puedes entrar muy bien entonces puedes aspirar es más déjenme ponerle la batería no sé si tengo que cargarlo cuando le das al botón se prende ahí la pantallita esto no me va a dejar hablar pero se prende la pantallita ahí la aspiradora tiene tres modos la puedes utilizar en eco que yo personalmente siempre lo utilizo en eco porque si lo utilizas en lo más fuerte siempre se descarga pero tiene eco tiene normal y tiene el fuerte 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 es que estos perritos me ladran y me gustó que es digital o sea qué increíble está esta cosa lo puse ahorita en eco tiene 52% de batería y miren la luz que tiene que esa luz ayuda a ver cualquier basurita cualquier sucio ahorita no hay porque como estoy prendiendo mi máquina todos los días pero está demasiado cool y rueda demasiado bien chicos o sea súper suavecito oh my god I love it amé demasiado demasiado pero como les digo lo tengo en eco y así es como me gusta utilizarlo en eco porque así no se acaba la batería tan rápido como les digo abajito en la cajita de información les dejo el link por si están interesados como les digo ahorita no tengo mucho sucio pero ahí pueden ver que sí aspiro un pelo de cora lista mis arepitas chicos ahí está bien tostaditas así me gusta y ya saben lecho chigui mantequilla queso y huevo así que se están comiendo muy buen provecho como siempre nunca tengo gasolina así que vamos a echar gas chicos desde que vivo aquí la gasolina no me dura para nada miren chicos estoy en la walmart y ahorita tienen todos estos onesies por 5 dólares y bueno estas están en 4 pero son tallas mucho más grandes yo ya los había visto en oferta pero no sabía si comprarlo o no o sea yo tengo en mi lista también sé que hay personitas que me han dicho Carol no has comprado esto no has comprado lo otro pero acuérdense que yo voy a tener un baby shower y en los baby shower te van a regalar cosas que por lo menos hoy en día se hacen una lista de las cosas que tú quieres o necesitas y las personas te lo compran de ahí yo ya tengo alguien me dijo que necesitaba para ropar al bebé sabanitas para el bebé yo ya lo tengo ahí incluso una marca me lo va a enviar también y por eso ustedes no lo han visto y yo tengo de esto también en la en la lista entonces no sé como tal si agarrar de esto o no de verdad no sé y en tal caso creo que agarraría a lo mejor este de 3 a 6 porque no quiero agarrar de 0 a 3 porque saben que se me ha olvidado que cuando nazca nuestro bebé va a ser frío entonces él necesita de manquitas no sé cuál agarrar de verdad chicos miren para qué vengo a Walmart ¿verdad? yo ya había visto estas ofertas ya lo había visto en varios Walmart pero no había agarrado porque yo como que ay mi bebé no va a nacer en Summer ¿verdad? pero después como me dice mi mamá agarra los grandes y como estos son chorecitos los va a usar en Summer entonces buenísimo lo agarré de todos los colores que tienen en talla y están en 2 dólares todas estas cosas y los monitos también miren y todos los estoy agarrando en talla grande porque yo ya tengo talla chiquita y miren que si le voy a poner color ven ahí está quiero siempre recalcárselos obviamente mis fuertes colores así miren que lindo si se pone esto con este chorecito así miren que lindo ando aquí yo tratando de combinar voy a recoger mi pastilla chicos hay un carro aquí pero no me voy a bajar de casa chicos voy a poner todas estas cositas fui a Walmart a comprar más que todo para hacer ensalada en la noche porque ahorita estoy obsesionada con las ensaladas no sé ustedes pero a mí me pasa mucho que hay veces que necesito comer como algo como ensalada como algo refrescante y bueno ustedes han visto que me he estado haciendo mucha ensalada solo que puro con tomate y lechuga pero esta vez sí compré tomate lechuga aguacate aproveché porque estaban maduros están muy maduros mejor dicho pero bueno aproveché y lo agarré para echarle a la ensalada champiñones que amo para la ensalada amo las peras agarré esta he tenido mala experiencia con ella vamos a ver qué tal está esta ya les contaré y agarré esta fruta que no es la favorita de mi mamá tampoco es la mía yo no como lechosa nosotros le llamamos lechosa a la papaya en Venezuela pues no soy amateur de la lechosa pero me gusta el batido de lechosa y me gusta tomármelo en sopa china que mi mamá me va a hacer bastante cuando está aquí porque es bueno para la lactancia materna pero sí eso fue lo que agarré en Walmart y la ropita del bebé y que se los quiero mostrar déjenme mostrarles lo que agarré de ropa no puedo creer que todo esto salió en treinta y pico de dólares bueno ya ni sé dónde está el residuo en treinta y pico de dólares chicos pero bueno vamos a empezar todo esto que estuve agarrando los agarré en talla grande porque como pudieron ver es pura ropa de verano no lo va a poder utilizar y bueno también va a estar muy chiquito como para utilizar este tipo de ropa como me dijo mi mamá vete por tallas más grandes es lo mejor que puedes hacer especialmente para verano pero vamos a empezar con estos como les dije yo ya tengo en mi lista para que las personas pues nos regalen si quieren pero después dije al principio no lo quería comprar porque bueno y si me lo regalan pero después dije no necesariamente alguien me va a regalar esto si me explico o sea alguien me puede regalar otra ropita otras cositas que yo tengo ahí voy a agarrarlo por si acaso ya tengo varios de Herber pero esos son para newborn entonces eso ya para cuando él nazca agarré este que este estaba en 5 dólares y este en 4 dólares y yo va a hacer pero por qué entonces me lo fui y lo agarré porque dije porque será y resulta que estos son de manguita larga y quiero tener de manguita larga especialmente porque va a ser invierno aquí honestamente el invierno no es que haga demasiado frío pero es fresco especialmente más por aquí por la finca es fresco y bueno para los bebés ya saben que ellos sufren un poquito más de frito que uno entonces pues está chévere y de la marca Carter me pareció perfecto el precio el precio original normalmente dice que son vale 7 dólares tampoco es que sea muy caro pero obviamente vale más la pena comprarlo en Amazon porque en Amazon creo que te vale un paquete de bastante por 15 dólares creo que vienen como 10 una cosa así entonces está barato ¿saben? pero sí entonces agarré este voy a aprovechar y de una vez a sacarlo y tenerlo listo este de 0 a 3 y no quiero agarrar muchas como cosas newborn les digo mi mamá me dice puede que tu bebé puede pesar 7 libras ¿verdad? pero puede ser como gordito porque como ella ve a Pirito Pirito era bien como chubby como gordito ¿verdad? pero él fue chiquito él fue él peso 7 y algo así que nada agarré esto y como de mangas largas no tengo les digo pues buenísimo y bueno este estaba en 4 porque este es de mangas cortas y esta no había talla más chiquita pero agarré de 3 a 6 cosa que está bien esto de la ropa de los bebés a veces es un poquito complicado chicos bueno no a veces es complicado porque tú no sabes ¿me entiendes? tú no sabes si tu bebé va a ser muy grande no va a ser grande etcétera etcétera de todos modos no había otra talla y dije bueno voy a agarrar esto porque de todos modos como les digo esto es así blanquitos tengas la edad que tengas uno se lo puede poner con un chorecito de un color o algo y está bien este es de 3 a 6 meses buenísimo 3 a 6 meses ahí está ok entonces aquí agarré como les digo todo esto es de ropa de verano y estaban en 2 dólares 2 dólares señores agarré miren estos son de 3 a 6 meses no habían de talla un poquito más grande porque si no lo hubiese agarrado un poquito más grande pero mi bebé nace en ojalá y no lo pierda ahora que me pongo a pensar pero es que otra cosa ya me puse a pensar aquí en nuestra casa nunca va a ser así como frío 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 ¿saben? entonces a veces uno lo puede tener así pero y de paso esto se vende esto dicen 3 a 6 meses y se ven grandes o sea se ven que corren grandes no son nada chiquitos ojalá y les sirva yo creo que esto no llega ni a verano pero bueno no había otra talla chicos y de paso yo lo veo grande o sea yo lo veo bien de 0 a 3 de 3 a 6 perdón sí o sea se ven grandísimos súper grande what y agarré este otro también este sí se ve que corre un poquito más pequeño ah porque este es de 0 a 3 ok está bien este es de 0 a 3 espero no lo pierdas pero de este está lindo y no había otra talla entonces por eso agarré de esto no había tanto porque de esto mentira si había más pero no me gustaban y aparte oh ya me acuerdo por qué agarré de estos así porque será que cuando mi bebé tenga ya como 9 a 12 habrá que ponerle con esto y por eso creo que me fui por esto pero tampoco habían tallas honestamente pero bueno 3 a 6 meses y yo tengo bastante ropa de 3 a 6 meses chicos ah y también agarré este de 3 a 6 este también se ve chiquito en comparación de los otros también agarré este ya ni me acuerdo de lo que agarré agarré este también y este también es este es de 6 a 9 entonces si de estos no habían talla y agarré este 6 a 9 porque de 3 a 6 perdón yo hoy me hice de 3 pero el de pero se ven del mismo tamaño o sea si del mismo tamaño literalmente del mismo tamaño ni siquiera me va a preocupar este pues lo agarré porque ajá estaba en 1 dólar y dije ok voy a agarrarlo según es de 6 a 9 me dice pero miren que cosita más chiquirre que tequititita o sea extremadamente chiquirre tequitita pero tiene dinosaurios ahí entonces lo agarré ya saben que yo pienso de una vez como para combinárselo entonces lo agarré para combinárselo pues así con este y como esto es para verano pues un poquito de color no está nada mal estos ya saben son de mis colores este me encantó con este ven y agarré café también este cafecito porque lo puedo utilizar con este porque esto también tiene café con cualquiera de los dos lo podemos combinar y estos si los agarré en talla 12 12 meses o sea un año entonces perfecto para cuando tenga un año este si es un poquito más chiquito entonces los agarré estos son mis colores favoritos Dios mío honestamente me puse a pensar ahorita tengo más ropa de colores que neutros y eso que ustedes veían que al principio estaba comprando muchas cosas neutras tenemos este otro color este también es 12 tengo este negro el negro es de 6 a 9 es más chiquitico pero no había talla agarramos este otro colorcito aquí este ah este es de 18 meses wow ni cuenta me había dado que agarré este de 18 meses y agarré este de 6 a 9 porque este es el conjunto de este y como este lo agarré de 6 a 9 entonces para combinárselo para ponérselo justo porque es el es el conjuntito ¿ven? entonces viene perfecto y bueno se lo puedes poner también con otra cosa y por último agarré puros joggers que le llaman pantalocitos así monitos para nosotros creo que si no me equivoco todos los agarré de 18 meses cuando esté más grandecito necesito monitos para ahorita cuando nazca porque tengo muchos bodies pero no tengo nada de monitos para poner y no he comprado porque como les dije lo puse en mi lista también entonces a ver si de repente nos lo regalan y es lo que les digo a lo mejor no nos lo vayan a regalar y nos regalan otras cosas de la lista pero por lo menos ya yo sé entonces por eso es que quiero esperar a que pase el beige hour comprar pues lo que tengamos que comprar aquí está este este es de 12 este es de 12 también no sé por qué agarré este beige de 18 yo creo que había más talla o no sé si era chiquito no sé la verdad este también es de 12 unos monitos que vienen perfectos especialmente para los varoncitos y este de 12 y todo esto les digo que salió como en 30 mil dólares imagínense ustedes así que pues se los quería mostrar y la verdad Peter y yo estamos súper agradecidos porque este bebecito está bien bien toñeco bien querido me acaba de decir mis papás que nos van a dar más cosas entonces pues feliz yo les había dicho a ellos como que yo estoy feliz con lo que ya pues ellos me dieron que es la la silla mecedora el car seat y yo agarré un gift card de 100 dólares de Amazon para para comprar lo que sea entonces lo otro es como que revuelto porque tengo cosas ahí que he comprado pero pues ellos quieren darnos más yo al principio les dije que no importaba pero todo es bienvenida para nosotros y nosotros pues felices y ando aquí cocinando chicos voy a hacer pollito al curry en eso ando ahorita que por cierto yo creo donde tengo el curry ahorita falta que ni tenga miren esto hay un perro en nuestra casa y no tiene collar no tiene nada hey oh chocora inside miren no sé si será de algún vecino o algo y estos le andan ladre y ladren él no le hace nada menos mal ya Peter viene en camino porque me da miedo se ve que es mayorcito el perrito ahí está ya vamos a comer chicos arroz con pollito el curry a Peter se lo echo encima porque a él le gusta el arrocito con salsita aunque casi no le puse salsa y a mí me gusta con mucho más salsita pero bueno no importa ensalada ya saben tiene aguacate champiñones tomate la lechuga por supuesto y le eché unos nuts ahí y bueno platanito tajada así que se están comiendo ¿cómo se dice baby? buen provecho me salí de bañar como pueden ver chicos y bueno nos vamos a poner a ver el show ahorita el que les mostré ayer y nada ya a descansar comemos delicioso por cierto si se preguntan del perrito el perrito es de una de las casas que está aquí así que Peter se contactó con la persona esta es la segunda vez que veo ese perro aquí pero llevaba mucho tiempo sin venir es una hembra por cierto pero sí ya los vecinos pues la agarraron dicen que normalmente ella se devuelve a su casa pero nada chicos me voy a despedir gracias gracias por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre como siempre no se vayan sin comentar aquí abajito danme like compartid el video porque saben que eso me llora muchísimo les mando besos y anden de querer que estén y nos vemos en los vlogs de mañana bye 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 bye